Hola gente espero que hayan tenido una fiesta de fin de año muy chingona y bueno sean bienvenidos al primer vídeo del año 2021 xd en esta ocasión les traigo una leyenda llamada la niña de las monedas espero que la disfruten xd sin más que agregar que comience el vídeo y bueno les contaré un chiste corto espero que aunque sea les saque una sonrisa está un leñador en el bosque y de repente se sienta en su hacha y va pasando una persona y se ríe porque el leñador se partió el culo y bueno les contin más que agregar que comience el vídeo esta historia es muy conocida en córdoba arg pues existe una antigua casa del centro de las ciudades que se dice que está encantada y cuenta que en ella hace mucho tiempo vivía una familia que tenía una niña pequeña y varias criadas a su disposición una noche mientras la niña dormía escuchó unos ruidos en el pasillo que conectaba los cuartos esta curiosa del ruido se levantó y abrió la puerta lentamente para ver al pasillo que era largo y oscuro repleto de cuadros y enlosado al final del pasillo la niña vio lo que parecía un niño pequeño casi como ella se podría decir levantando una de las losetas y metiendo algo dentro de un hueco en el suelo la niña no podía creerlo entre la poca iluminación que daba una de las ventanas cerca a este niño la dejó ver algo reluciente en las manos de este misterioso niño eran monedas de oro luego de unos minutos el niño se fue y ella y una criada con una vela en la mano que también había observado la escena se acercaron a esta loseta acordaron entre las dos que no dirían nada a nadie que sería su secreto todas las noches se acercarían y levantarían la loseta y sacarían las monedas hasta acabarlas todas las noches la niña que por su tamaño podía entrar en el hueco y la criada con la vela quitaban de grandes cantidades dichas monedas y las guardaban en un enorme saco pasaron alrededor de seis noches y el tesoro parecía no acabarse la vela iba consumiéndose más y más una noche en medio de su labor la vela comenzó a parpadear parecía que estaba por apagarse la criada con un tanto de miedo por quedarse a oscuras le pidió a la niña que saliera la niña le hizo caso y salió del hueco cuando la niña sale una moneda cae del saco al esconderijo la niña sin dudarlo fue a su búsqueda la criada le pide que salga que no hacía falta la vela se apagó y la niña no salió la criada se arrodilla en el suelo para agarrar a la niña pero antes de que ésta pueda meter sus brazos en el hueco la loseta se cerró instantáneamente quedando la niña prisionera la criada decidió no decir nada para guardar el secreto de las monedas de oro los padres dieron a la niña como desaparecida y esto se fue olvidando con el tiempo hoy en la actualidad se rumorea que se oyen los gritos de la niña pidiendo socorro pero al ir la policía llamada por los vecinos sólo hallan una vela vieja y consumida puesta justo en el centro de una loseta